Bueno, ayer tuvimos que conversar parte del programa a la hora de finalizar el programa con Cristian Rodríguez, el papá de Cristel. En el día de hoy todos saben, apareció mi foto, una portada, en todas las portadas, ha sido un tema recurrente. Nosotros hoy queremos ponerle un punto final a este tema. Creo que ayer teníamos un antecedente, tal como lo conversamos con Cristian, que no manejábamos y por eso ameritaba hablar con él. Hoy día vamos a cerrar el tema definitivamente. Y para cerrar el tema nos faltaba una opinión, la del Servicio Nacional de Menores. Habíamos estado con la UNICEF, con la familia y con la del Servicio Nacional de Menores. Todavía no teníamos la posibilidad de conversar. Loreto Ditzel recibió hace poquito a nuestro periodista Roberto Aput. Ella es la subdirectora del Cename y nos va a dar su visión después de haber escuchado a Cristian, después de haber analizado el tema. Porque nuestro afán en el día de hoy es cerrar este tema, es no hablar más. Es darle la posibilidad a ella, a una niñita de 6 años, que si quiere cantar, cante, que si quiere jugar, juegue. En definitiva, que sea la niña que quiere ser. Nosotros no vamos a coartar la posibilidad de ella, de volver a este programa, si quiere venir a cantar. Pero para eso era importante conocer la opinión del Cename también. Escuchemos, por favor. Bueno, nosotros en general estamos confiados y estamos optimistas como servicio de que en este caso, considerando sobre todo el apoyo que han brindado los papás de Cristian para poder adecuar su forma de vida al tipo de actividades que ella desarrolla, que se vaya evolucionando en forma positiva y que, por lo tanto, Cristian pueda tener un desarrollo en el cual se garantice que no se vean enfrentadas situaciones en las cuales se pudiera poner en riesgo su salud, su capacidad y su derecho para poder descansar, para poder ir al jardín, etc. Así que, en ese sentido, nosotros estamos confiados de eso. Hemos hablado con la familia, hemos hablado con los papás. Hemos llegado a un acuerdo con ellos respecto de cuáles son las características que requiere tener un niño para poder desarrollarse dentro de un ambiente que garantice un desarrollo más normal. Los padres han estado de acuerdo, va a haber un equipo profesional, es de hecho, que los va a asesorar, no solamente respecto a estos casos específicos, sino que también respecto a su desarrollo en general. Cuando una niña a veces se ve expuesta a una situación de muchos aplausos, también eso le afecta en su desarrollo y eso puede asesorarse adecuadamente a través de especialistas. Así que nosotros esperamos que en este caso se llegue a un buen término, como han sido hasta ahora las señales que hemos recibido. Hemos logrado concordar una asesoría para ellos de tal manera que ellos puedan garantizar que Cristel pueda desarrollarse bien, pueda participar en los eventos, espectáculos, en la medida en que pueda cumplir con el resto de sus etapas de desarrollo. Y por lo tanto, nosotros confiamos que esto se ve dentro de un marco de garantía de los derechos de esta niñita. ¿Qué le diría al papá que sabemos que no lo ha pasado bien y que en este momento está escuchando? Bueno, nosotros esperamos que todo lo que hayamos conversado sabemos que no lo ha pasado bien él, también su señora. Y también Cristel con todo esto, que es lo más probable, que ve preocupado a sus papás. Y como toda niña que ve preocupado a sus papás, también se preocupa y se inquieta. Nosotros esperamos que, así como lo hemos conversado y como lo ha conversado él con funcionarios de Sename, podamos acompañarlo en este proceso. Nuestro interés es colaborar, colaborar con usted, colaborar con su señora, poder ayudar a Cristel a que tenga un desarrollo lo más pleno posible. Y estamos confiados que eso va a ser así. A todos nos pasa, nadie aprende y nadie sabe ser papá. Muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones en las cuales tienen que ser terceros los que nos colaboren y nos asesoren para poder cumplir bien nuestros roles. Ese es nuestro rol como Sename, eso es lo que queremos y queremos en esto colaborar para que finalmente después Cristel pueda desarrollarse en todos los ámbitos que quiera de su vida como una niña feliz, contenta, con unos papás que están a su lado y con un público que la quiere. Muy bien, pues muchas gracias Loreto. Ella es la subdirectora del Sename. Hoy día en la tarde la directora del Sename habló para la segunda, decía, los padres de Cristel ya van por la línea correcta. También nos encontramos con las declaraciones del ministro del Trabajo, don Ricardo Solari, que afirmó que Cristel hace un número que le gusta a mucha gente y que el país no debería perder el derecho a gozar de su talento. Y que obviamente no hay que crucificar a nadie, primero hay que ver los antecedentes, tengo entendido además que se comunicó con Televisión Nacional, ya se le dieron los antecedentes y el ministro quedó absolutamente tranquilo. Cristel, Cristel, ayer tuvimos nosotros dos una conversación que ni yo ni tú hubiésemos querido tener, pero parece que una vez que la verdad se sabe, uno se libera, es mejor, hay mayor tranquilidad. Sé que ha sido un día muy difícil para ti, pero hoy día has recibido el apoyo del Sename, la UNICEF nos llamó a nosotros, el ministro del Trabajo. En definitiva, siento que el ánimo debería ir cambiando. Cristian, buenas tardes desde Concepción, desde Talcahuano, adelante. Bueno, hola, buenas tardes Rafa, a toda la gente roja. La verdad no tenía muy buen retorno, no alcancé a escuchar bien lo que me estaban planteando. Ajá, que siento que ayer los dos tuvimos una conversación que ni tú ni yo hubiésemos querido tener, pero la cosa pasó así y pasó. Y también siento que en el día de hoy has recibido el apoyo, como lo decía recién Loreto Ditzel, subdirectora del Sename, Delia Delgato, directora del Sename, el ministro del Trabajo, han tenido una posición donde dicen, Oye, él reconoce que cometió un error, cualquiera se puede equivocar, no podemos crucificar a nadie, nadie está libre, nadie nace sabiendo. Entonces, me imagino y te preguntaba que quizás estas señales han hecho que hoy día sea un día mejor para ti. Sí, sin duda, bueno, la conversación de ayer, en cierta manera fue muy necesaria, yo siempre he sido una persona transparente, me gusta dar la cara en los momentos que a lo mejor se presentan difíciles. Fue difícil las horas que han pasado y analizar esto, que fue un error, conversamos como familia y hemos podido también aprender. Me imagino. Yo nosotros, si bien es cierto, este ambiente artístico no lo conocemos, no lo manejamos. Es difícil, es duro, ¿ah? Sí, es difícil, es duro y hay muchos aspectos que uno no maneja, el aspecto legal, el aspecto contrato, todas estas cosas, que bueno, yo agradezco al Sename el apoyo que nos están dando en la asesoría, para que, no me caiga la menor duda de que, juntos con su consejo, apoyo, más las nuestras condiciones como papá, podamos formar o ayudar a que Christel sea una buena niña, una buena alumna, una buena artista. Quizás, quizás el día de mañana una gran artista, ¿no? Claro, siempre y cuando ella lo quiera, sí. O sea, eso es lo que ella de aquí a un tiempo más va a tener que decidir. Lo importante es que esto no afecte a su integridad como niña. Nosotros siempre lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo. Nosotros vamos a seguir velando porque Christel mantenga lo niña que es, que no se salta en etapa, porque yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, lo que le llama la atención es que Christel, dentro de toda su dulzura y dentro de toda su madurez que pueda mostrar, ella sigue siendo una niña. Ayer no te pregunté por lo más importante, dado que la conversación lamentablemente se tuvo que centrar en el video. No te pregunté cómo está ella, cómo está su salud. No, está bien. Está muy animosa, la operación ya está superada, ya anda muy inquieta, tal como es ella. Pronto entra a clase, está muy ansiosa de entrar a clase. ¿Ya? No se ha dado cuenta de todo esto que ha pasado. Qué bueno. Sí, le llama la atención el ver quizás triste al papá, con un poco de lágrima, pero aún así no se ha dado cuenta. Cristian, el llamado esta tarde obviamente es distinto al de ayer. Reitero que han pasado cosas. El Senado, me sé que se contactó con ustedes, que llegaron a muy buenos términos. Ellos lo van a asesorar. La forma en que lo van a asesorar a ustedes es de conocimiento exclusivamente de ustedes y de ellos, así lo han solicitado, me parece muy válido. El Ministro del Trabajo además dijo que no se puede perder el país del talento y del derecho que tiene la gente de conocer a esta niñita maravillosa. Por lo tanto, hoy día nuestro llamado obviamente es muy distinto. Obviamente hemos aprendido todos de un error que puede cometer cualquiera. Sí. Reiterar que no somos nadie, ni yo, ni el programa, ni Televisión Nacional, ni el resto de los medios de comunicación, no somos nadie, ni quienes, para apuntar con el dedo. Solamente lo importante en el día de ayer era aclarar una situación para no seguir tejiendo otro tipo de historias. Porque quizás esto podría haber terminado en algo que ni tú ni yo hubiésemos pensado, ni menos querido. Cristian, la invitación es a que nos preocupemos hoy día de Cristel, a quien queremos, a quien le tenemos mucho cariño. Hoy solamente nos preocupa que... Y que ella también los quiere mucho. Yo sé. Y por lo mismo, en lo personal, este equipo no quiere que ella sienta que... Perdona, que sea así de claro, por un condoro que se mande el papá, ella sienta que después no puede estar en este escenario para nada. Este escenario va a seguir siendo el escenario de Cristel, este programa va a seguir siendo el programa de Cristel, este canal va a seguir siendo el canal de televisión que le ha permitido jugar en sus pasillos, aquí en el casino, en nuestros camarines, en todas partes a Cristel. Y esperamos que estén mejor, que esto sirva para que la vida continúe. Y solamente quiero decirte que nada cambia con Cristel. Nosotros no somos los indicados para frenar un talento, para frenar un desarrollo artístico, por prematuro que sea. No. Para eso están ustedes, están siendo muy bien asesorados. Esta es tu casa, la casa de Cristel. Gracias, muchas gracias por eso. Lo de ayer fue duro para ti, más que para mí, pero también fue muy duro. Fue lamentable, no fue un buen programa. No ha sido una buena semana con todo esto para nosotros. Sí, lamentable que... Ha sido muy desagradable como equipo de tener que estar todos los días dando explicaciones. Pero bueno, dígame. Mira, yo quiero agradecer a TVN por la transparencia de todo esto. Pedirle a los hermanos en la fe que nos ayuden en la oración, que nos puedan fortalecer también, y pedirle a Dios que nos dé aún más sabiduría para poder guiar y manejar esto de una mejor forma. Y principalmente al programa, por el apoyo, por el cariño que le tienen a Cristel. Y darle la posibilidad a ella de mostrar valores, quizás pequeñitos para muchos, pero que creo que ella a través de su formación y su niñez ha podido entregar a los niños para que ellos también aprendan de ella. Por eso nosotros como familia, Miriam y yo, queríamos darles las enormes gracias por todo esto, por el apoyo. Por ayudarnos a ser mejor papá. Yo creo que le tienes que agradecer a la gente que en el día de hoy se ha acercado a ti para darte soluciones concretas a un problema que sentiste que se te venía encima, sentiste que se te venía la noche. Nosotros insistimos, no queremos que Cristel sienta que el mundo ha cambiado por un error, por un condoro. No, para ella el mundo sigue igual. Cristian, me tengo que despedir porque avanzan, vienen galopando los pincheiras. Amigo mío, para usted, para Cristel, el mejor de los abrazos para su señora también. Pero el más grande de los besos para ella, para Cristel. Apenas se recupere, aquí la estoy esperando.